En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Estoy un poco ronco, pero vamos a cumplir los cambios de clima. El día de hoy el presidente informa que estuvo de gira por la Sierra de Puebla y en Oaxaca. Informará el quién es quién en los precios de los combustibles. Y también informará sobre las tandas de bienestar en apoyo al fortalecimiento de la economía popular. Al día de hoy se han entregado 350.000 créditos sin intereses, sin papeleo y sin burocracia, con el fin de apoyar a los que no son sujetos de crédito en los bancos tradicionales. En una manifestación multitudinaria en el Zócalo, la CENTE refrenda la alianza con el presidente y su compromiso para apoyar la Cuarta Transformación en México. El presidente enviará a la Guardia Nacional a la Sierra de Puebla, en especial a Zacapuáxtla y Zacatlán, que son las zonas en donde hace falta más vigilancia. Hace señalamientos importantes al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y le pide atender la situación vergonzosa en la que se encuentran los caminos en Morelos. Se despidieron a 10 altos directivos de Pemex Internacional, que favorecieron a privados en la compra-venta de petróleo. Aclara el vocero de la presidencia que los recortes en la transmisión de la conferencia realizada por Cepropié son derivadas de fallas técnicas y no de censura. Gracias a la prohibición de la condonación de impuestos, algunas empresas están regresando las concesiones mineras. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 26 de septiembre al 2 de octubre. Con precio alto gasolina regular marca Chevron a 20.89. Gasolina premium marca Chevron a 22.56. Diesel marca Chevron a 21.80. Con precio bajo gasolina regular marca total a 19.28. Gasolina premium marca total a 20.79. Diesel marca total a 20.88. Fuentes ENER, CREI Profeco. Microcréditos Bienestar. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan un 99% del total de las empresas del país, que generan tres cuartas partes del empleo y una tercera parte del Producto Interno Bruto. Es por esto que se tiene la necesidad de un programa de crédito para estas empresas. La mayoría de los dueños de estas pequeñas empresas no son sujetos a créditos en la banca comercial, lo que les impide tener un crecimiento. De la misma manera carecen de capacitación y asesoría, que es lo que se pretende solucionar. Los créditos que se están otorgando no tienen una tasa de interés con la finalidad de expandir sus capacidades productivas. El cumplimiento puntual de los pagos les facilitará continuar con una línea de crédito que aumentará al concluir el pago de su primer crédito. El primer crédito es de 6.000 pesos, el segundo de 10.000 pesos y el tercero de 15.000 pesos. Se han otorgado 350.000 créditos por 6.000 pesos en todo el territorio nacional, con un mayor énfasis en las zonas más pobres del país, que son Guerrero, Chiapas y Oaxaca. El objetivo es crecer a 500.000 minicréditos y el objetivo es llegar a un millón de créditos otorgados. Amparos contra Santa Lucía. Lo del aeropuerto de Santa Lucía, yo espero que pronto ya se liberen. El presidente reitera que su gobierno está a la espera de que el juez dictamine que no procedan los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, para poder entonces iniciar las obras del proyecto aeroportuario que permitirá eliminar la saturación del actual aeropuerto internacional Benito Juárez. El aeropuerto de Santa Lucía es uno de los 30 proyectos prioritarios del gobierno de la cuarta transformación. Terna del nuevo ministro. El presidente presentó el perfil de las propuestas al Congreso para el proceso de sustitución del ahora ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. Reitera que es un demócrata, por lo que propondrá a gente honesta y resalta que a los conservadores les gusta mucho el dinero y además de ser reaccionarios son corruptos y solo ocupan los cargos para enriquecerse. El perfil no puede ser de una persona corrupta, traficante de influencias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.